Hola gente, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver las publicaciones más graciosas de todo Facebook Así que si usas Facebook, no dudes en compartirme alguna publicación graciosa que tengas por ahí Así que, empecemos Hola, si necesitas una excelente zorra, búscala a ella, es una experta, no cobra caro Solo le invitas unas cervezas y listo, te afloja y en juicio también Si no, pregúntale al puto de mi esposo que dice que hace un muy buen trabajo, la puta es... No, no, no mames gente No mames, ya neta que los grupos en Facebook, el de la compra y venta ya solamente lo usan para... Eh, no es por ser tan... No, no, espérense, espérense Sé que este no es el medio para comunicarles esto, pero... Esta es una puta... No hombre, no hagan eso Si le pusieron los cuernos, si le pusieron los cuernos, en pocas palabras, es porque no hacen una buena chamba Por eso Iba a ser tu novia, pero me chingué la rodilla A ver, que chingados tiene que ver la rodilla Ah sí, ya me explico por muchas cosas La del perrito La del 69 No, 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 pura putería A ver una película Netflix Yo soy nice Yo las veo en DVD Y una película de 35 del merca Hombre, que pedo ¿35 pesos te la vendieron? Eh, te vieron la cara de pende Ya no quiere amor Quiere marihuana Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Pura Pura putería No entiendo hasta dónde vamos a llegar con esta sociedad Mocositas de secundaria de 13 años, 12 No sé la verdad, pero... Con marihuana y la pute... No, 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 no En mis tiempos, yo... Jugaba a los tacitos Canicas Comía tierra Agua del... De la pancle No sé Se cree Única la Shada Y tiene más socias Que una empresa Saluditos De tu socia Mayoritaria Y una carita La bebesita La bebita De Dionisieta Qué nombres, gente Qué nombres Shuluk En mi amor A Riri Ay No mames Si te desmadrearon La neta, eh No quiero que le hablen a mi novio Sorrita Si les tiran rollo Las elimino a la verga Atentamente Su novia No te vayas a enojar Mi amor ¿Me eliminas o te elimino? Elimina Mele culera Me viene Valiendo Madre Ay, Dios En serio Por eso hay que terminar el kinder, gente Bueno, la primaria Bueno, la secundaria Bueno, la prepa Bueno, no, no Mejor puten Y así No, no, no lo hagan, eh No lo hagan Es malo Por cierto Un día llegué a tener una novia así Que me traía bien al pedo Que Ey, elimíname esa Ey, bloquea esa Ey, yo no le olvide a ella Y yo verga No, no Qué, 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 qué Y ya El ganado se fue, gente Obviamente el ganado siempre Se te va a ir Si no lo cuidas No le das amor Se te van Por eso Es mejor Un consejo que yo les dejo Siempre Vivan la vida de soltero Ya cuando encuentren algún amor Ahora sí Enamórense Pero mientras Puten El ganado Es ganado Me le leen mucho mi bracito Es día de los inocentes Y eso es salsa de tomate No, 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 no No manches No, no Si no me dices No me doy cuenta Ahora sí puedo ser tu Favorita, wey Ese trasero se ve Se ve medio sospechoso, eh Se ve medio sospechoso No sé No sé Qué opinan ustedes Parece hormiga Será ¿Photoshop? O No, chupi No Sí No hay photoshop Ahí subieron algunas publicaciones De facebook Bueno, vimos putería Vimos photoshop Vimos de todo Menos tumblr Ya saben A veces hay de todo Así que ya saben Si te gustó este video Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Y también recuerda Seguirme en mi cuenta de instagram Para que te puedas ganar Nada No es cierto Sí, te puedes ganar Un saludito Y un Besito para ti ¿Vale? Así que sígueme mi amor Nos vemos en el próximo video Bye